El municipio de la ciudad de Banda de Riosalí, a través de la Secretaría de Seguridad, presentan una nueva aplicación de protección para sus familias, que podrá ser utilizada desde un smartphone o tablet en cualquier lugar donde se encuentre. A través de una ingeniosa aplicación es que podemos estar vinculados con nuestros vecinos de manera inmediata y durante las 24 horas del día, directamente con nuestro centro de monitoreo municipal. Como ya lo decíamos recién, hemos venido involucrados directamente en el trabajo de seguridad del municipio, trabajando coordinadamente con nuestra policía de la provincia de Tujuan, y especialmente con la media de la región al este, y trayendo de alguna manera tecnología en lo que se respeta a estas situaciones, como por ejemplo nuestros vehículos tienen cámaras internas y internas, los rectores de Chapa Patente al ingreso del puente Lucas Córdoba, las cámaras que incorporamos en nuestra ciudad, y por supuesto hoy iniciamos esta experiencia, como decía el gobernador, esta experiencia con esta aplicación que nosotros hemos denominado Alerta Banda de los Salidos, donde tiene distintas adictas, desde el tema de SOS, el pánico, de una situación que puede estar atravesando algún ciudadano, como también de alguna situación de enfermedad, algún accidente, violencia de género, inclusive para que cuando una persona pueda venir de su trabajo, una hora tarde, o un estudiante pueda venir tarde de la universidad o de un colegio, tiene una aplicación para que en lo que dura el trayecto entre ese lugar, de ese lugar, del trabajo o de la escuela, se pueda hacer un seguimiento a través de nuestro centro de monitoreo hasta su casa. Son distintas situaciones que hoy el municipio, gracias al apoyo del gobierno de la provincia, tenemos bonificadas ya 2.000 cuentas que van a ser distribuidas, y hoy en la primera etapa estamos entregando a todos los estamentos sociales el representativo de nuestra comunidad. Estas son herramientas tecnológicas de ultimísima generación, no hay mucha experiencia todavía, por lo menos en el norte argentino, de una aplicación de estas características. Como hemos visto nosotros en la presentación, se usa directamente desde el celular, y a partir del celular, previo a bajar una aplicación, uno puede mantener contacto con el municipio a través de sus diferentes estamentos, fundamentalmente, con quien cumple la tarea de cuidar y la tarea de seguridad. Una herramienta tecnológica, repito, de ultimísima generación, que hoy he puesto a disposición de, bueno, todo el pueblo de Banda de Frío Salim. Por eso hemos venido con todo nuestro equipo a ver cómo funciona, a ver cuál es la herramienta. Obviamente esto hay que monitorearlo, pero vemos que es una gran iniciativa, una gran, una gran iniciativa, en la cual la vamos a seguir de cerca, porque de ser muy positivos, como esperamos, en un futuro cercano, quizás que podamos seguir extendiendo esta aplicación, que repito, hoy se la maneja directamente desde el celular. Así que la Banda de Frío salió siendo pionera en materia de seguridad, en cuanto al uso de la tecnología. Y obviamente lo vamos a ver con mucho entusiasmo, con mucho entusiasmo. Con el gobernador Juan Manzul, con el equipo del gobierno provincial acá presente, queríamos acompañar este lanzamiento, este lanzamiento de esta nueva aplicación, realizada por el intendente Darío Monteros, acompañada por nuestra diputada Nacional Grady Medina, por el legislador también, Gonzalo Montero, señores concejales, a quien le agradecemos mucho el recibimiento. Y la verdad que este intendente, desde el primer momento que se hizo cargo, ha venido trabajando en todas las áreas, en la municipalidad de la Banda de Río Salí, pero puso mucho énfasis en materia de seguridad. Y en ese sentido, lo hemos visto cómo ha formado el cuerpo de vigía municipales, cómo lo ha ido equipando, cómo lo ha ido capacitando, y fundamentalmente cómo ha venido complementándose con nuestra policía de la provincia de Tucumán. Y es por eso que la Banda de Río Salí, en materia de seguridad, ha conseguido los logros, que hoy son de público conocimiento. Bueno, esto es una aplicación innovadora, una ingeniería de aplicación, que empodera al ciudadano, en este caso al vecino bandeño, donde tiene la posibilidad, a través del celular, estar conectado con el centro de monitoreo. Nosotros, por el principio, bajamos una botonera del teléfono, que serían cuatro aplicaciones centrales, que serían pánico, fuego y emergencia. Al mismo tiempo, estoy en camino y estoy aquí. Y otra pestaña que tendría el COVID-19 y violencia de género. Esta aplicación consiste y cómo funciona. Funciona de que el ciudadano baja esta aplicación con un código QR. Una vez bajada la aplicación, que es fácil de bajar la aplicación, envía señales en 10 segundos a un centro de monitoreo. Quien es procesada la señal, y del centro de monitoreo se procede a realizar el protocolo de seguridad, enviando vigías, si es en pánico, vigías y policía. Si es un evento de emergencia, los vigías más cercanos, y la ambulancia, por el intermedio de la Secretaría de Salud, y si es fuego, los bomberos voluntarios, junto con los vigías. Toda esta señal se envía mediante el teléfono, llegando en tiempo real, en los 10 segundos. Y el operador procesa esa activación, esa alerta, y envía la ayuda al vecino. ¿Este es el primer municipio que realiza esto? Tengo el orgullo de decirte que somos primero en el noroeste con esta gran capacidad de todas las ubicaciones que tiene para este sistema. O sea que esta aplicación que nosotros estamos dando al beneficio al ciudadano es único en el noroeste. ¡Gracias! ¡Gracias!